Suena, DJ Pollo, calidad, calidad de mezclas Cumbia, siga, siga, siga bailando, siga, siga, cuando me dardo Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Con pedal, me subello y me canta, como Vaya esta cumbia bonita, para ti, mi loco, Washington Peña Fiel, con cariño Anda fuera de mi vida, dame, dame tu querer Anda fuera de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Con el cariño grande para esta gente linda, bailadora Andaguara Mayaví, allá voy Arranca, piloto Medardo Por tener muchos amores, y hacer felices a todas Se me ha hecho pedacitos, mi pobre corazoncito Repartí a mi cariño, marchité yo lindas flores Hoy me encuentro muy cansado, solito y abandonado De tanto amor que tuve ya nada quedado, solito y se recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado, solito y se recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado, solito y se recuerdo para mi corazón Cumbia, 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 se gana cumbia Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo Te marca el mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que controla mi corazón Solo tú Esta mañana Te das luz para encender un día más DJ Pachón Calidad 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 ¡Suscríbete! 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 Se oye en la lejanía ¡Suscríbete! Se oye esta hermosa cumbia ¡Cumbia! Parece cumbia mía ¡Mía! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor ¿Por qué se oye? El pingón de tu corazón Y el mío porque ya se unen Cuando saltan, cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Tú me regalaste, Carmen, tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, a ti al Nazareno Con la fiesta Y con la fiesta cumbia será Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y dice Sí, 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 no, no, no Ay, ay, ay Bueno Y llegó la fiesta cumbia empera Llegó la fiesta cumbia empera Allá en la playa el majagüal Iremos todos con careza Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia empera Allá en la playa el majagüal Iremos todos con careza Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia empera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Y es verdad Que vamos amanecer Música 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 Oye men Ay mi abuelo Me mata la siempre Que te hizo muñeca Tan linda y tan bella Tu boca de grana Muñeca Muñeca doncella Eres el encanto El mar que te besa Precioso gasullo Muñeca princesa Música Muñeca donde vas Muñeca ven acá Invítase a reunirse del amor Que la naturaleza es mi formó Muñeca eres tan linda Al fin va del amor Te empregas con tu canto angelical Y con un rito trino musical Muñeca que te hizo tan solo para el mar Música Música ¿Cómo quieres que te quiera cariñito? Si del amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te será disimulada De mi amor tú no quieres nada Música ¿Cómo quieres que te quiera cariñito? Si del amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te será disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Música Una cosa que no me quiere, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Una cosa que no me quiere, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tuvieras mis ojos lo perderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Tengo mucho miedo, no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no te entras, amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me encanta escuchar tu voz, amor, amor, te necesito Tu hechizo es Marque a la tira Y estas son tal vez mis últimas lágrimas Porque mi corazón ahora te sienten a bajar Lloré, lloré, lloré sin esperanza Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas irty, lloré, 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 lloré Selectá, ¿qué te has aburto? Xoch McN verse la voz Se acabó, queda el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, queda el dolor Se acabó, queda el dolor Si no, en mis ojos ya no queda lágrima Agua de mis ojos Agua de mis ojos La limitaria Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la limitar Agua de mis ojos, la limitar Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, siempre citai Yo la quiero olvidar, siempre citai Música 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 Y para que lo sigan disfrutando Música 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 Ay Rosalía te conocí En mi pueblo En mi pueblo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Ay Rosalía te conocí En mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquiste Toda la noche Toda la noche Toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Música 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 Y sin parar Volumen Música 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 Y que viva la fiesta Música 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 Y arriba esta mano mi gente linda Bailando, gozando y alzando la copa, mi señor Y arriba esta mano mi gente linda 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 Para todos los corazones orgullosos Y arriba esta mano mi gente linda 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 Y arriba esta mano mi gente linda